¿Qué es lo que ha pedido hoy nuestra militancia? En esta propuesta, seamos capaces de ponerlo en marcha rápido porque creemos en él, creemos que es bueno para el PSOE y creemos que es muy, muy bueno para la ciudad. Darle un agradecimiento sobre todo al compañero Dani Campos por el tono que ha tenido en este debate. Creo que ha sido ejemplar las intervenciones que hemos tenido. Espero que se hayan quedado algunas cosas claras de cuál era la intención de estos dos candidatos y recordarle a la gente que no nos ha votado en esta asamblea que este modelo de partido también lo incluye a ellos. También incluye a las personas que no han confiado hoy en nosotros porque pretendían creer o creían todavía en una opción que han planteado otros compañeros. Y que parece que espero y deseo que con nosotros seamos capaces de incluirlo en este proyecto y trabajar todos en el modelo que se ha validado hoy aquí en esta asamblea. Que los miembros de la nueva ejecutiva, de este nuevo órgano de decisión que va a llevar a este partido, entendemos a recuperar, a recuperar la ciudad, a que el PSOE vuelva a ser, lo he dicho en todos los debates y a todos vosotros individualmente y colectivamente, el objetivo además de la ciudad es que el PSOE vuelva a ser el actor principal de todos los cambios en positivo que tienen que venir a este pueblo. Con lo cual voy a pedir que la ejecutiva, tanto hombres y mujeres que me acompañen en este proyecto, se vengan, se acerquen y mostremos a la ciudad cuál es el equipo que va a llevar a este partido al éxito. Muchas gracias a todos, compañeros. Gracias.